Bueno, con la emoción y con la adrenalina que genera hacerse cargo de una institución tan grande como la unidad académica de San Martín, que tiene desde el nivel inicial, pasando por primaria, secundaria, nivel superior. Por un lado, con un sentido de la responsabilidad muy grande, me he preparado durante mucho tiempo para poder gestionar una institución, lo he hecho, me ha tocado gestionar en otros ámbitos de la educación, por ejemplo, el consejo escolar. Así que, primero reuniéndome con los distintos directores de los niveles, trabajando mucho en superior para que comiencen las clases, para que haya cobertura de todas las cátedras y pensando un San Martín que pueda, digamos, insertarse en el siglo XXI, incorporar la tecnología al dictado de clases. Bueno, con muchas ganas. La verdad que va a ser un año lleno de desafíos. Creo que el lugar de la educación en la sociedad en salto puntualmente es muy importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer la escuela con más matrícula de la ciudad y creo que se puede hacer mucho y que junto con los directivos de los demás niveles y con el equipo directivo de la unidad académica vamos a generar cosas importantes este año. Así que los vamos a invitar y los vamos a tener en cuenta. ¿Estos son tus planes ya? Digo, ¿esto que vos nombrabas? Sí, una línea de trabajo, ¿no? Digamos, una idea de que en realidad durante este año comenzamos con alguna de las materias que se dan en los profesorados. Por ejemplo, el lengua y literatura tienen carácter semipresencial. La idea es poder pensar en una bimodalidad, o sea, en poder cursar presencial pero también algunas materias poder hacerlas de manera semipresencial mediante el uso de la tecnología. Y el lugar que la tecnología tiene en educación es cada vez mayor. Entonces hay que prepararse para eso, hay que trabajar con los docentes, trabajar con los alumnos y espero que lo podamos hacer juntos con los profes del área. Creo que vamos a tener resultados a mediano plazo en este sentido.